Hola, mi amor, les saluda otra vez que a esta tienda de cocina. En esta oportunidad, hemos venido para Santa Lucía. Estamos emocionados con este proyecto, ya que quiero que aprecie que la gente después vea la transformación de este espacio, buscando el color apropiado. Aprecie cómo nos encontramos con más de dos, tres colores en las diversas paredes. Esto inmediatamente nos crea un choque visual y acorta el espacio. Entonces, tendremos a ver espacio más reciente. Les ofrecimos el servicio de pintura en esta oportunidad con un color negro, elegimos un blanco hueso. Esto nos ayudó a que inmediatamente aportara a los recursos que tuvieran más amplio, más limpio, más despegado, más elegante. Esto prácticamente nos vino a crear un lienzo en blanco, ¿verdad? para poder venir y ahí replicar el color que nosotros quedamos. En este caso, nos vamos a ir con el color café, color tierra y terracosa. Vamos a ver qué es este cuadro de espejo y cocina. ¿Quieres que aprecie también? En la transformación de este espacio, miren, aprecian las cocinas. Las cocinas que tenía anteriormente el cliente. Y aprecian cómo estaba a una altura mediana, baja. Y eso inmediatamente luego nos atrae a la parte baja de la pared y tiende a verse más bajita en la cama. Vamos a aprovechar y vamos a usar un lienzo desde lo más alto de este lugar. Vamos aprovechando para que se vea una ventana más grande y que se pueda apreciar un espacio más. Sigan con nosotros y van a apreciar cómo vamos a transformar este espacio usando nuestro mobiliario, nuestros elementos decorativos actuales, de buen gusto y con un color predominante. Así que, siguen con nuestra asesoría de costilla. ¡Tarán! ¡Una vez más! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.